¡Suscríbete al canal! Madre mía, mucha cosa la verdad. Había muchos puntos divididos en el capítulo, la verdad, en plan se hace entrar una parte, otra parte y otra parte. A ver, la parte principal ha sido muy, por así decirlo, muy normal, pero la parte dividida de cada una ha estado bastante bien, la verdad. Pues nada más, acaba la verdad Nina, como recordáis, acaba salvando a Hiyori y a Ruka de Mio. Y pues nada, Nina se va, sabe Hiyori que es Nina, va a intentar detenerla, pero justo a veces cambia un Kun y ella había cruzado, no es que la ha tropeado, y se va, y se aparece. Bueno, después de eso aparece ya en la habitación tanto Hiyori como Ruka y hablando con Miyako de que la que le salvó fue Nina y de que le gustaría unirse, lo cual Miyako dice a Hiyori que no, que sabe que lo va a decir y que no. La respuesta es que no, no puede unirse ella porque es la que robó el fragmento, no sé qué, no sé cuánto. Aquí Ruka dice, por cierto, tenía buen booty en esa pose que justo estaba sentada, lo único que dice Ruka es qué diría Momo de esto. Bueno, pues no sé qué diría Momo, la verdad, pero bueno, muchas cosas, la verdad. Después se nos cuenta la historia de las chicas de las tijeritas nuevas que han aparecido, la verdad. Tanto de Tachibana, de Ryoka como de Amiru, nos cuentan el pasado de Ryoka y de Amiru, básicamente, de cierta manera. Primero nos cuentan de no sé qué, que parece ser que Ryoka nos recuerda algunas cosas, Amiru sí, y de repente como que se desconecta, nos dice que se desconectó. Se queda empanada. En fin, después Ruka decide ayudar a Hiyori para cualquier cosa que siempre va a estar ahí y pues nada. Hiyori se va a buscar a nuestra querida Nina, al final acaban contando y acaban jugando al escondite inglés. Un, dos, tres, y ya está, no sé por qué. Después, uy, después. Después, la verdad, poca cosa. Se pone a discutir Hiyori y Nina, empieza a discutir que no sé qué, no sé cuánto, los fragmentos, que no sé qué, que si lo roban no vuelves, que no sé qué, que va a ser imposible. Hiyori diciendo que no, que si es posible, que tú solo se intenta una vez meterlo y después ya no. No, que si no lo intentas más veces nunca lo sabrás. En fin, básicamente al final, acá medio convenciendo a Nina para que les ayude, no que se hurlan, sino que trabajen juntas para rescatar a Mio. Y ya está, poca cosa más, la verdad, es lo que vimos con Hiyori y con Ruka. Perdón, Hiyori, Ruka, Hiyori y Nina. Luego, Ruka, Ruka se va a otro lado, acaba encontrando a una chica inconsciente que casi robaron el fragmento y aparecen las demás chicas que se encontraron en el festival. Y, supuestamente, aquí le echan la culpa a Ruka que robaron el fragmento, lo cual, obviamente, Ruka no fue la que fue, fue la pinche buta que se moja y ya está, poco más, la verdad. Luego se encuentra con a Miro, a Miro la rescata y las demás que estaban sin sentimientos, de repente sin sentimientos porque se mojan al ver a Miro. Perdón, a Miro a Ryoca. Y nada, Ryoca nos cuenta de que está buscando a Miro, que la ha perdido, o sea, que se va a una estación y ahí se encuentra. Lo cual empieza a hablar Ruka y Ryoca empieza a hablar diciendo que tú eres una chica mágica, ¿verdad? Mahou soy yo. Y en plan, Ruka, no, no, eso es otro anime, nosotros somos reflectoras, eso es otro anime, ¿vale? Ahí se matan, aquí no se mata. Perdón, pero bueno, lo dije en directo y toda esa coña. Pero bueno, en fin, básicamente empieza a explicar Ruka que son reflectoras, que no son chicas mágicas, que no roban sentimientos, sino que ellas recuperan, en cambio hay otras que sí, le empieza a explicar algunas cosas y todo, y justo llega a Miro. También le contó antes Ryoca a Ruka de que, bueno, a Miro y Ryoca siempre fueron amigas de infancia, siempre estuvieron ahí, estaban creciendo juntas y todo, y que llegó el instituto y empezaron a mandarle un montón de cargas de amor a Ryoca para que se quede con alguien, no se quede, no es como de chicas, ¿vale? No de chicos. Y pues nada, básicamente al final... Ella al final se da cuenta tarde, se da cuenta, pero se da cuenta. Se da cuenta a Ryoca de que básicamente a Miro le gustaba Ryoca, pero que no se dio cuenta, y pues eso le hizo que fuera débil ante sus sentimientos, y lo acaban robando, que justo cuando estaba hablando con Nina, con Giori y en ese mismo momento, se nos enfocan a ella, y fue la que robó el fragmento a Miro, lo que pasa que no intentó meter, pero no pudo, lo que os explica Nina, y pues poco más, la verdad. A Miro de cierta manera ha perdido sentimientos, porque a Nina de los que lo pierden nunca van a despertar, pero a Miro los perdió, pero sí ha despertado, está despierta, de hecho está ahora mismo despierta, o sea, literalmente, no está durmiendo ya, está despierta, Miro. Así que... ¿Por qué a Miro está despierta? Si supuestamente ha robado el fragmento, ¿por qué está despierta? ¿Qué ha pasado? Muchas preguntas, pocas respuestas... No sabemos qué pasa, la verdad. En fin. Y básicamente no saben quién ha sido de Ryoca, pero bueno, Nina lo explica a Giori. En fin. Poca cosa más, la verdad, se explica eso. Nos explican que Nina fue la que robó a Miro sus sentimientos, pero que a Miro se desconecta a veces. No lo sé, no lo podemos explicar bastante bien, pero algo así ocurrió en el capítulo y poco más, la verdad. Después Mio y... ¿Cómo se llama? Y Sino empiezan a hablar de que había otra reflectora. Sino dice que había otra reflectora más, de que necesita otro fragmento más, lo cual otra se niega, pero la empieza a ignorar y Uta se moja porque Uta se moja por todo. Y pues nada más, la verdad, el capítulo tuvo eso y poco más, la verdad. Nos gustó cómo se entró en Ryoca y en a Miro, la historia, cómo se conocía y tal, y lo que pasó. Ahora son más cosas, Nina puede que se una. Y Mirako está dando de comer a una... en coma ya... en coma momo, la verdad, pero no sé por qué, pero bueno. Y poco más el capítulo tuvo, no tuvo nada más especial. Capítulo número 15, salgo contigo. Yosakurai lleva... Vale, Hiyori lleva a Nina al dormitorio. Vaya, se atrevida. La capital... Bueno, Mirako acepta a Nina y trata de comportarse de manera enérgica. Amiru y Ryoka vienen a ver a Ruka mientras... Yosakurai, bueno, mientras Miyako... Perdón, mientras Hiyori y otras trabajan duro para limpiar los dormitorios de estudiantes. Las chicas que se reunieron y intercambian sus sentimientos bajo el sol de verano. Por lo tanto, Amiru le pide a Ruka que haga su actitud. Ryoka, perdón, siempre me equivoco, tío. Ryoka, ¿quién por qué se le sabía eso? Uh, ¿qué le pide? A ver, Ruka dijo que le va a hacer lo posible para recuperar sus sentimientos. Se lo dijo a... A... A Ryoka se lo dijo directamente. A Ryoka se lo dijo en la cara. Y dijo, eh, yo he ido a recuperar los sentimientos de ella. Punto. Y ya está. Poco más. Vamos aquí a una Hiyori triste, preocupada. Ruka aquí la vemos feliz. Mira como Ruka también me gusta. Está bien. Nina inconsciente. A saber qué ha pasado. A Amiru aquí la más preocupada. Luego Miyako... ¡Uah! Pero es que esta mujer enamora a todas. La Ryoka enamora a todos. A todas, perdón. Mírala. Es que ahora es... Ya, mira a Miyako. Ya se ha olvidado la moma y se ha mojado al ver a Ryoka. Luego es aquí a Miyako, a Hiyori y a Ruka. Ruka feliz. Hiyori y Miyako preocupadas. Y nos en plan sorprendidas. En plan de... ¡Kawai! Ruka se la ve muy feliz. Mírala. Se está mojando. Este... A Miros está también sorprendida y se enrojaba un poco. Algunos han reviado en esa revista. O sea, algo erótico. Ryoka está en plan de... Y ya está. Poco más, la verdad. Vale, pues veremos de qué va a ir el capítulo. La verdad tiene pinta de relax un poco. Así que veremos a ver qué tal. Así que nos gusta el avance y ahora comentamos quién se habla y en todo. Ok. Muchas cosas, muchas cosas. Uy, me pasé. Vale, empecemos. Eh, todos tienen secretos. Siento que sus sentimientos resuenan. Voy a subir un poco porque no escucho la mierda. Vale, una habla Nina y la otra habla... Hyori, creo. Ah, no, Ryoka, perdón. Hay algo que quiero decirles a ustedes dos. Sí. Vale, una es Miyako y la otra es Hyori. Soy de tu sertura. Acerca y amada, eso dice Roka. La que se llevó los sentimientos de Amiru Sumeragi. Eso es Nina. Me pregunto si podremos averiguar sobre mis sentimientos perdidos. Eso lo dice Amiru. Jamás me la he de por vencida hasta que recuperemos esos sentimientos. Eso lo dice... Eso no sé quién lo dice, la verdad. Hyori, no creo que sea Hyori. Ryoka. Ryoka no es porque Ryoka es más delicioso. En fin. No sé quién era su última voz, pero bueno. De Hyori no era, a Miyako no lo parecía. Aunque puede serlo. De Ruka menos. Y a Amiru, pues, puede ser. En fin, veremos qué va a pasar. Tiene pinta de regalar ese dicho, pero lo mismo no tan relax, ¿eh? Porque está la Nina ahí en el dormitorio también. Y obviamente sabemos... Nosotros sabemos que Nina ha sido. Lo cual, ella no ha dicho nada, pero nosotros sabemos que ha sido Nina. Veremos qué va a pasar el capítulo. Nada más se ve interesante la historia, de verdad. El Bruce Feat está todavía mejor. La gente está diciendo en los comentarios que está muchísimo mejor. A mí personalmente no está mal las dos, pero más no está la segunda. Esto es lo que decía lo del escondite inglés. Pero bueno, veremos qué va a pasar, la verdad. Hola, gente. Qué cuercos. Veremos qué va a pasar. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale, lo veremos el viernes. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!